¿Qué tal campeones? Muy buenos días, nos da mucho gusto que nos dejen entrar en sus hogares una vez más cada domingo como es siempre aquí ya tradicional en Oaxaca, los domingos ver máxima velocidad a las 11.30 de la mañana por el canal 152 de MVM Televisión y bueno hoy les tenemos preparado otro programa especial de motos, adrenalina, tierra, polvo, chicas, salas, cosas bonitas que les tenemos para todos ustedes amigos y hoy estamos en esta preciosa sala de aquí en Muebles LF que tenemos promociones, ahorita les van a decir las chicas las promociones que hay y esperamos que se quede con sus estos 30 minutos aquí en máxima velocidad, ya saben que cada 8 días les hacemos un programa diferente muy completo de muchas actividades y aparte que vamos a tener todo este mes muchas actividades del automovilismo, del deporte mundial y tenemos grandes sorpresas para todos ustedes, hoy estoy acompañado de estas dos preciosas chicas que la semana pasada rompieron récord en todos los face miles de solicitudes, ya no caben, ya no caben las solicitudes amigos, así que por favor ya no manden más solicitudes entonces a Raúl me traen, no te trata Raúl, ya no te van a aceptar y bueno vamos a ver con que empiezan estas preciosas chicas primero comenzamos con Vindalia que hoy viene como arco iris muy bonita, así de sabrosita, bueno vamos a ver que va a decir hola amigos buenos días, buen domingo a todos los aficionados de este programa máximo velocidad te aconsejo que te quedes con los otros 30 minutos llenos de adrenalina, te voy a presentar lo mejor de las carreras del motocross y tres entrevistas con chicas muy intrépidas, que su nombre empieza con la letra A, Alexis Aranza y Alejandra si es que no te despegues de este mejor programa del mundo mundial máximo velocidad y te recuerdo que Muebles NF tiene grandes descuentos del 35% de descuento y le mando un saludo a nuestro amigo Pepe Climas y un guía de Ganes Reige, un besito y hasta la cabo Rafa claro que si amigos, claro que si, les recuerdo que toda la gente modita en Unillantes de Oaxaca tiene grandes promociones a comprar sus llantas de Chivín un pfguis, visítelos ahí en Eduardo Mata número 1000 y bueno, también hay alineación, balanceo, suspensión, ahí en Unillantes de Oaxaca visítelos y bueno, también nos acompaña la guapa Michelle, que también recibió muchos mensajes, muchos likes y vamos a ver con qué empieza el programa hola, muy buenos días amigos, aficionados en el Adelay de la Universidad, es un placer estar con usted en su canal 152 MBN de la Universidad el día de hoy se traemos las entrevistas con los pilotos de Motocross que se presentaron en la pista de San Pablo, así que busquen su sillón favorito y ponganse cómodos quédense con nosotros en este, su mejor programa, máxima velocidad perfecto, muy bien, muy bien, además estoy mandando mensajes porque la verdad es que si llegan mensajes tenemos unas fotos, llegan y llegan mensajes, ya les dije que andamos grabando y bueno, vamos a continuar Raulito está en la cámara, estas dos preciosas chicas en esta sala de inmuebles CDF que amigos, aquí está la promoción 35% de su cuento hasta fin de mes, así que visítenos aquí en la reunión de la Universidad número 200, y bueno, le mandamos un saludo a todos los seguidores en las redes sociales de nuestra página en internet, máxima velocidad tv.com.mx, visítenos y bueno, vamos a arrancar a Pepe, le mando un gran saludo Pepe, y ya el próximo 28 es el gran premio Rancho Tierra Blanca, allá en San Sebastián Teitipac, están totalmente invitados, va a ir el Crazy, va a ir Fidel, va a ir Sarmiento, va a ir, bueno, muchos pilotos de renombre, va a estar muy bueno a las carreras, así que no se pierda el 28 allá en este, San Pedro Teitipac, ¿no? San Sebastián Teitipac perfecto, bueno, pues vamos a arrancar el programa amigos, no se despeguen Máxima Velocidad y recuerde, esto es dos televisión, esto es Máxima Velocidad